En este caso me tocó venir de no mi mejor momento, que me sirvió mucho también, me crecí como futbolista, creo que soy más maduro, me he dado cuenta de muchas cosas que realmente no puedo hacer, otras que tengo que hacer, entonces pues creo que así es el fútbol, hay buenos momentos, hay malos momentos, hay momentos regulares y pues yo vengo aquí no a ser el Santiago del Puebla, vengo a buscar mi mejor versión porque estoy seguro que puedo más que lo que he logrado, o sea, tengo la oportunidad más importante de mi carrera y vengo preparado física y mentalmente para afrontarla y que me siga dando frutos como futbolista. ¿Qué parte seduce más? Pues el monstruo que es como institución, ¿no? Cualquier futbolista mexicano o extranjero quisiera estar aquí, soy afortunado de estar aquí y te repito, voy a dar lo mejor para conseguir mis objetivos, pues sabemos lo que es chivas, no hay mucho que decir. Bueno, pues sí soy de redes, me encanta Instagram, por ejemplo, pero Twitter definitivamente hace mucho tiempo atrás lo eliminé, creo que para los deportistas no es nada sano, muchos colegas sé que lo han hecho, pero eso no significa que no me entere de las cosas, pues mis amigos, mi familia, la misma gente en el club, pues te das cuenta de la situación, de cómo están las cosas y sabes, obviamente no es lindo que la gente tal vez no te reciba como quisieras, pero eso me inspira a trabajar más para poder tal vez lograrlos hacer cambiar de opinión y buscar ese sueño o esa meta que tengo de consolidarme aquí y volverme un jugador importante. Claro, pues que me apoyen, que me den el voto de confianza que voy a dar lo mejor de mí y que estoy seguro que si respondo con buen rendimiento, poco a poco se les va a ir quitando ese pensamiento de la cabeza, porque creo que la mayoría de la gente que, entiendo que juego en la selección peruana, etcétera, pero creo que la mayoría de la gente ya me conoce hace tiempo y dominan que soy mexicano. Gracias.